Estamos viendo las características generales del arte del barroco, ya vimos la emoción frente a la razón, el ilusionismo y la teatralidad que tienen todas las ramas del barroco, del arte barroco, pintura, escultura, arquitectura, hemos presentado distintos ejemplos, hemos presentado distintos ejemplos porque justamente el barroco se caracteriza por el concepto de arte total. ¿Qué queremos decir con esto? Que es muy difícil despegar escultura de arquitectura y de pintura, parece que todas las ramas del arte se fusionan en una sola gran obra. Me voy a explicar mejor. Fíjense esta obra, la Cátedra de San Pedro de Bernini, acá vemos elementos escultóricos, arquitectónicos y pintura. Y este es el ánimo de la principal iglesia del catolicismo, de la Basílica de San Pedro, donde está, ustedes saben que, la cátedra, que en griego quiere decir sillón, o asiento, da nombre a la catedral, donde se sienta el obispo es catedral, ¿se acuerdan que dijimos de esto? Pero la catedral de San Pedro es no solo la catedral de Roma, donde se sienta el obispo de Roma, sino que es la del sumo pontífice, de manera tal que ese asiento tenía que estar monumentalizado, y le encargan a Bernini que haga un gran monumento con la cátedra de San Pedro, donde intervienen elementos escultóricos, pictóricos, como la paloma del Espíritu Santo que está pintada al fondo, y arquitectónicos, de manera tal que nos cuesta mucho despegar arquitectura de escultura y de pintura. Si nosotros hacemos un repaso hacia atrás, ¿no? Acá hay detalles de la cátedra de San Pedro. Si hacemos un repaso en la Edad Media, a ver si se acuerdan, la arquitectura era la rama del arte principal, que soportaba, le daba espacio a la escultura y a la pintura, ¿se acuerdan, no? Esto en el románico, en el gótico, ¿no? Después en el Renacimiento dijimos que las ramas del arte se separan, que parece que la escultura cobra su propia autonomía, la pintura también se independiza de la pared, ¿se acuerdan, verdad? En el barroco parece que todas las ramas del arte se fusionan de nuevo en una sola, ¿no? De la autonomía que tienen en el Renacimiento, de la dependencia de la arquitectura que tienen en la Edad Media, pasamos a un arte total, donde nos cuesta diferenciar, ¿no? Escultura de arquitectura y de pintura. Parece que estamos viendo una obra total. Gracias. 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 Gracias.